Tengo recuerdos de ti Que llevo en mi corazón Cuando estuviste en mis brazos Y me entregaste tu amor Amorcito de mi vida Dueña de mi corazón Recuerdo que me juraste Que nunca me olvidarías Y me dijiste soy tuya Amor de la vida mía Me abrazabas, me besabas En verdad si me querías No te olvides las noches aquellas Que juntitos pasamos los dos Son recuerdos Que nunca se olvidan Y se llevan en el corazón Amor mío te sigo adorando Tus caricias Tus caricias no puedo olvidar Ni las horas que juntos pasamos Tan felices en aquel hogar Donde diario corrías a abrazarme Chiquitita Chiquitita no te de olvidar Sabes bien que conmigo hayas todo Lo que siempre en amor Lo que siempre en amor desearías Que de noche caricias y abrazos Algo más te daré vida mía Algo más te daré vida mía Para mí tú serás una reina A mi lado de noche y de día Amor mío ya no seas así Vuelve pronto no me hagas sufrir Sabes bien que mis brazos te esperan Y otra vez tú serás para mí